Muy buenas a todos y mirad la receta que traemos hoy Hoy vamos a hacer alitas de pollo con naranja y especias Y las vamos a hacer en nuestra fritura de aire que la tenemos aquí ya al lado ¿Qué vamos a hacer primero? Pues primero lo que vamos a hacer es salpimentar las alitas una vez que las tengamos separadas El muslo de la punta Le echamos sal Pimienta Y lo reservamos Ahora cogemos un bol Y aquí vamos a poner zumo de naranja Yo he puesto medio vasito de zumo de naranja Porque no son muchas alitas Voy a poner una cucharadita de miel Voy a poner dos cucharaditas de estas pequeñitas de salsa de soja Una Y dos Y ahora aquí vamos a echar las especias Las especias es a gusto Yo voy a ponerle estas Vamos a ponerle cebolla Con una cucharadita Vamos a ponerle ajo También con una cucharadita Romero Voy a poner lo que queda Que ya no queda casi Ya es para tirar Y vamos a ponerle tomillo Una cucharadita también Lo movemos bien Que deshagamos bien La miel Que no se nos haya quedado Como veis ya no tiene Ya no está la miel ahí Y ahora lo único que nos queda Es ir metiendo dentro Las alitas de pollo Vamos haciendo que se Unten bien Todas Si veis que no Se os cubre bien Pues o podéis echar Más zumo de naranja O simplemente Con darles la vuelta Cada 30 minutos Suficiente Porque esto Ahora lo vamos a dejar Macerar Durante 3 o 4 horas ¿Vale? Para que cojan el gustito Del zumo de la naranja Y de las especias Que hemos puesto Ya ha pasado el tiempo Que las hemos tenido Adobando las alitas Y vamos a hacer lo siguiente Cogemos un molde Si tenéis Yo compré estos Pero si no tenéis así De metal Pues podéis poner De estos que venden En Mercadona O en los supermercados Que son de aluminio Así que ahora Cogemos las alitas Y las vamos acomodando En nuestro molde Vale Una vez que ha terminado De precalentar Lo que hacemos Lo que hacemos Era sacar La bandeja De la freidora Metemos Nuestro molde Con las alitas Vamos a programar Pollo Y lo vamos a tener Y lo vamos a tener A 200 grados Durante 20 minutos Vale Cuando pase 10 minutos Lo que haremos Será abrir el cajón Y darle la vuelta A las alitas Bueno Han pasado 10 minutos Y mirad Como están De tostaditas Así que ahora Lo que vamos a hacer Es darle la vuelta Para que se haga Por este lado ¡Suscríbete al canal! Mirad Faltan 5 minutitos ¿Vale? Por terminar Los 10 por este lado Pero como veo Que se están tostando bien Lo que voy a hacer Es volverle A dar la vuelta En estos 5 minutos Que quedan ¿Veis? Voy a ponerlo así Porque en algunos lados No se ha tostado Un poquito ¿Veis? Así Y terminaremos Los 5 minutos Que nos falta Con la freidora La volvemos a meter Y dejamos Que acabe O miraremos Antes A los 3 minutos A ver si está todo Ya bien tostadito Y bien Bueno Nos faltan 3 minutos Por terminar Pero yo creo Que ya las tengo Bueno Faltan 3 minutos Para acabar Los 20 Que hemos tenido Entonces ahora ¿Qué hacemos? Vamos a sacar Con cuidado El molde Eso es Y las pondremos En una bandeja Vamos a rociarle Con un poquito De caldito De este Así Y que me decís De la pinta Que tienen Nuestras alitas Pues nada Amigos Espero que os haya gustado Esta receta Que hemos hecho Hoy con la freidora De aire Y como siempre Deciros Que si os gustó Dedito hacia arriba Comentar Compartir Y suscribiros No olvidar Activar campanita Y así recibiréis Más recetas Y como os dije En uno de los vídeos Pues seguiré probando Haciendo recetas Con la freidora Y espero que os guste Y como siempre os digo Hasta el próximo vídeo Hasta luego